Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy 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 bien, yo soy Arisa y les agradezco que estemos en este contacto nuevamente. ¡Es jueves! Pero les confieso que el día de hoy amanecí un poquitito hiperactiva. Sí, solo un poquito. El punto es y lo más importante que yo conozco sus necesidades porque resulta que también son mis necesidades y yo conozco esos problemas que tenemos con nuestra cabellera cuando llega el verano. Porque no solamente ella quiere declararse como una rebelde, sino que nosotras sentimos muchísimo calor y no encontramos de qué forma acomodarla. Resolvemos todo con una cola de caballo, pero eso no puede ser. Por eso el día de hoy les voy a mostrar estos peinados bellísimos que van desde un peinado para ir a visitar a tu vecina hasta un peinado para ir a la boda de tu mejor amigo. Así que, ¡veamos! Para el primer peinado vamos a necesitar un accesorio como este. Lo colocamos sobre nuestra cabellera, vivimos nuestro momento de princesa y continuamos. Tomamos nuestro cabello por secciones y vamos a ir dándole vueltas alrededor de la bandita o diadema. Hacemos lo mismo del otro lado, siempre por secciones para que quede bien y cuando lleguemos a la parte de atrás vamos a entrar todo el cabello con mucho cuidado y tendremos un hermoso peinado en pocos minutos. Para este peinado vamos a necesitar una liga. Nos hacemos una cola de caballo que no tiene que quedar perfecta. Bueno, es que a mí nunca me queda perfecta porque mi cabello es muy liberado. En fin, tenemos que dividir nuestro cabello en dos partes iguales y entramos el cabello de la cola por el centro. Y ya tenemos un toque especial en nuestro pelo. ¡Uh! ¡Qué hermoso peinado! ¡Hola! Te llamo ahorita que estoy grabando. ¡Dile hola a la cámara! ¡Hola! ¡Sondríguez, la hermana de Yarito! Para el tercer peinado vamos a necesitar un calcetín y le cortamos un poco en la parte de adelante. Este calcetín es muy largo, así que vamos a enrollar, enrollar y enrollar. Luego tomamos una liga y con ella nos hacemos una cola de caballo. Entonces, tomamos nuestro antiguo calcetín y lo colocamos sacando el cabello por el centro. Dividimos el cabello para ir cubriendo todo y luego comenzamos a dar vueltitas para ir asegurando el moño. Ahora, puedes añadir laca o spray para que el peinado quede perfecto. Yo no lo voy a hacer ahora porque me haré otros peinados. Lo que vamos a hacer es asegurar con los aseguradores necesarios y... ¡Oh Dios mío! Mira lo que puede hacer por ti un calcetín que no vayas a utilizar más. En este peinado debemos dividir nuestro cabello en un lado y comenzamos a trenzar justo en el lado que quedó más cabello de nuestra forma favorita, añadiendo siempre cabello del otro lado de la cabeza. Seguimos trenzando hasta llegar a la parte de abajo y aseguramos con una liga. Vamos entonces a ir flojando nuestra trenza para un acabado más bonito y más chic. Y ya tenemos un look diferente que podemos utilizar cualquier día de la semana. ¡Oh Dios mío! ¡Tengo una cana! Para el quinto peinado dividimos el cabello en cualquier parte. Trenzamos un lado y luego comenzamos a trenzar el otro lado. Trenzamos y trenzamos hasta llegar a las puntas y aseguramos con una liga. Como en el peinado anterior, flojamos la trenza e enrollamos a nuestro gusto y... ¡Uh! ¡Qué belleza! Yo la verdad espero que este video les haya encantado y que estos peinados les parecieran facilísimos al igual que a mí. Y que me comenten ahí debajo cuál fue su peinado favorito o cuál se harán próximamente. Mientras tanto pueden seguirme en mis redes porque yo tengo un Instagram, tengo un Facebook y tengo un Twitter. Les mando besos, abrazos, mucha, mucha buena vibra y nos seguimos viendo por ahí. Y si aún no te has suscrito a mi canal, dale click a ese botoncito y bienvenido a la aventura. Ya, 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 ya. Se acabó. Si te perdiste mis primeros videos, haz click en la izquierda para conocer 20 cosas sobre mí y click en la derecha para aprender a hacer un dulce frío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.